Como usted podrá darse cuenta, nos encontramos en el kilómetro 27 de la vía Dureno-Pacayacu, donde se encontró un caliche. Para esto, vamos a conversar con el Teniente Cristian Burbano, quien estaba al mando de la patrulla en este operativo. Teniente, buenas tardes. Cuéntenos cómo se encontró esto. Buenas tardes. Como parte de los controles que ejerce Fuerzas Armadas aquí en el territorio nacional, pudimos encontrar en inmediaciones de la vía Pacayacu un caliche, presumiblemente para el robo de crudo, el cual las autoridades competentes están haciendo las indagaciones del caso. ¿Se presume que es crudo lo que se robaba? ¿No es gasolina blanca? Se presume que es crudo. Pudimos encontrar en el día de hoy, en horas de la mañana, lo cual la Fiscalía y Policía de Hidrocarburos están realizando los trámites de ley correspondientes. ¿No se encontró sospechosos nada? No, al momento de llegar no se encontró ninguna persona en el lugar. ¿La finca se conoce de quién es de pronto? Todavía no tenemos información, no podría adelantar esa información. ¿El ejército continúa en esta labor permanente? El ejército, por medio de los controles coordinados con policía, realizamos los controles permanentemente para encontrar este tipo de perforaciones en la tubería. Por aquí, en días anteriores, a poca distancia también se encontraron unas piscinas, tengo entendido. También existen piscinas en las cuales queman la gasolina blanca y extraen de ahí los diferentes derivados del combustible. Hoy no se encontró piscinas, pero anteriormente sí. Anteriormente se ha encontrado en ese sector, pero lo que tuvimos el día de hoy es el caliche que ustedes pueden ver aquí. Ahora, ¿qué se presume que hacen con ese petróleo que se llevan? Porque esto es crudo. Presumiblemente esto es para el procesamiento de la coca en el sector fronterizo, pero no se tiene datos ciertos de cuál es el fin de todo este combustible y estos derivados del crudo. ¿Hay algún indicio de qué tiempo permanecía ya este caliche? Porque se ve incluso la válvula oxidada. No tenemos ninguna información de eso, pero los trámites y las investigaciones que hace la Policía de Hidrocarburos y Fiscalía nos darán fe del tiempo que lleva aquí este caliche. ¿El fiscal en este momento ya abocó conocimiento? Tiene conocimiento y están haciéndose los trámites de ley correspondientes. Esto es lo que podemos informar al respecto. Volvemos con usted a Estudios. Buenas tardes.